Vamos a bailar, vamos a bailar. Vale, vale, vale. Recordando viejos tiempos, Alex, ahí. Mira, Ave María, qué recuerdo. Ave María, como nos gusta a nosotros el merengue. Y para mí es un honor, un placer, porque me encanta. Me encanta la trayectoria, me encantan sus canciones. Y es un tipo de verdad real, un tipo humilde. Y así siempre ha sido toda su vida con nosotros. Bonnie Cepeda. Bonnie, buenas noches. Tú no sabes qué alegría me da verte a ti, Alex. Verte a ti en el aire, sí, con esa energía. Y sobre todo estoy contento porque estoy en comunicación con una isla que la llevo aquí, aquí, en este pedacito del cuerpo humano, en el corazón, Puerto Rico, querido. Bonnie, aquí en Puerto Rico nosotros te queremos mucho y siempre recordamos todos los temas tuyos y las actividades y las fiestas patronales, los eventos y los Senior Prom de muchos años. ¿Cuántos años de trayectoria, Bonnie? Que arranqué aquí en la República Dominicana, luego me fui a Puerto Rico, duré 20 años allá en Puerto Rico. Sí. Que arranqué hace más de 30 años, tres décadas. Pero en Puerto Rico, la verdad que cultivé demasiados éxitos, familias, hijos, prosperidad, trabajo, amistades, amigos. La verdad es que Puerto Rico está muy ligado a mí y yo no quiero decir que es que Puerto Rico me quiere, es que yo quiero mucho a Puerto Rico. Claro. Oye, Bonnie, tienes mañana sábado, mañana sábado, tienes un concierto virtual. Cuéntame un poquito de concierto virtual mañana sábado 15 de agosto. Mira, tuvimos que adaptarnos a esa plataforma virtual de manera de estar comunicados, no tanto por tener una productividad económica, aunque va muy bien el concierto, es a través de boletas ya. De Puerto Rico ha habido muchas personas que nos han comprado boletos, claro, es un costo muy económico, son 4 dólares, el equivalente a 240 pesos dominicanos, 17 mil pesos colombianos, porque la plataforma es colombiana. Ok. Es boleta ya, es 100% segura, está solventada por Amazon. Así que, por favor, los que no han comprado y quieran ver el concierto mañana virtual en vivo con toda la orquesta, no es con un piano, una fotografía, sino con toda la orquesta. Sin Robertito, pero con toda la orquesta. Bonnie, ¿y cómo lo hacemos? ¿Dónde entramos? Cuéntame. Entran a boletaya.com. Voy a repetir, todo pegado, boletaya.com. Eso es una dirección, una plataforma, te lleva a mi foto, concierto virtual, Bonnie Cepeda. Hay varios conciertos que tiene boletaya.com. Claro está, elige Bonnie Cepeda, que es el próximo, que es mañana. Y ahí vamos a estar cantando asesina, fotografía, cuarto de hotel, me tiene chivo, hay doctor, todo lo que, el brujo hechicera, todos mis éxitos y algunas que otras cositas nuevas. Bonnie, mañana, ¿qué hora es? Es a las 8 en punto, hora de la República Dominicana y hora de Puerto Rico, porque estamos en la misma hora, pero para Colombia, que no se origina la plataforma, es una hora antes, a las 7 de la noche. Muy bien, ah, pues ya estamos, ahora están entrando ahora mismo para ver ese concierto y pasarla bien y bailarla ahí en la casa, ahí a pan bichado, bien chévere. Oye, Bonnie, ya que estamos aquí, ayúdame que alguien en Puerto Rico se gane unos chavitos, ¿qué tú crees? ¿Me ayuda? ¿Te ayudo? Ok, yo tengo el sorteo loco. Nosotros tenemos acá una aplicación y la gente se ha registrado en el sorteo loco. Póngame ahí, ahí está, mira, le vamos a dar a escoger y va a salir una persona al azar. Lo vamos a llamar en vivo y si la persona lo coge, pues tiene la oportunidad de coger. Tengo cinco sobres. Salen desde 20 dólares hasta 200 dólares. Vamos a darle ahí al sorteo loco. Todo lo que se ha registrado son 44,510 personas. ¡Anda! Ok, Pablo Martínez Báez. Pablo Martínez Báez, te estamos llamando ahora mismo para que ganes. Con Puerto Rico gana Ivonne y Cepeda. Pablo Martínez Báez, te estamos llamando en vivo ahora mismo. Pablo, por favor, tómalo, Pablo, please. Dale, Pablo. Pablito, ¿de dónde es Pablito? Ahí está. Pablo. Pablo. Es para ti, Pablo. Ponme aquí a sonar el teléfono a ver si suena. Pablo, te estamos llamando, Pablo. Ay, 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 ay. Pablo, ¿de dónde es Pablo? Vamos a ver. Está llamando producción ahora mismo a Pablo. Ok. Ave María, que se ganan unos chavitos aquí con nosotros y con Bonnie Cepeda. Se inscribió ahí mismo. La gente puede inscribirse ahora mismo. Hello. Qué bueno. Pablo. Ajá, Pablo, Pablo, te estamos llamando. Esto queda, tiene que estar en tu casa. Sí. Exacto. Sí. Ajá. Bueno, ¿y si salió? ¿Y si salió? Sí salió. Vamos a ver. ¿Y si está trabajando? Ok. ¿Y si está preso? No. Ok. Bonnie. Ok. Bonnie, bendito. ¿No lo coge el teléfono? No, bro. En el buen sentido de la palabra, aquí cuando tú sales te agarran preso. Mira, Pablo, eh, Pablo, no coge el teléfono, Pablo. Ay, no. Bueno, hay un problema con la línea, pero como quiera que sea, Bonnie, mañana sábado, concierto virtual, Bonnie Live. Gracias por haber estado con nosotros, Bonnie, mano. Te queremos mucho a Puerto Rico. Boletaya.com, no dejen de entrar. Un abrazo, te quiero mucho, sigue para adelante, tú eres bueno. Gracias, Bonnie. Nos vemos. Y ahora, muchachos, nos vamos con la chancleta de mamá, versión cuarentena. Vamos a ver la chancleta. Me dicen que el estacionamiento está lleno hasta la Plaza Las Américas. Vamos a ver, tenemos ya la señal del satélite. No tenemos. ¿Qué hace Tatín allá, metido? 500 dólares, está echando la cola a la gente. Oye, Tatín quiere estar en todas las pautas. Tatín está echando la cola a la gente, está en producción. Aquí tengo el participante. Mi amigo, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo usted se llama? Luis Cora. ¿De qué pueblo? Caguas. De Caguas. Mi amigo, va a tener dos oportunidades en tirar la chancleta. Si usted logra, si usted logra, si usted logra que la chancleta caiga en la mesa negra y se quede, te vas a llevar 500 dólares. ¡Oh! Cójala, cójala. Entonces, si no, le voy a preguntar cuántos chicles hay. ¿Está bien? Vale. Ok. Mi amigo, vamos a tirar la primera chancleta. Vamos a ver. Son 500 dólares. Ahí está. 500 dólares. Ahí va. ¡Y! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Ay, ay, ay! Mi amigo, escúchame. Tú lo tienes. ¿Qué? Hay 500. ¿Qué dice? Tú lo tienes. Ahora. Tú lo tienes. Tíralo. Tíralo, mi amigo. Tú lo tienes. Tíralo. ¡Y! ¡Y! ¡Pacagua! ¡Pacagua! ¡Oh! Se quedó cortito. Bueno, mi amigo, última oportunidad. ¿Cuántos chicles hay ahí? ¿Cuántos chicles hay? Hay menos de 400 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Hay menos de 400. 298. ¡No! Hay más de 298. Gracias, mi amigo, por participar. Próximo participante. Por ahí viene. Estuvo cerca, Alex. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Estuvo cerca de los dos. Y yo también estuve cerca de enseñarlo. Sí, también. Ok. Es viernes, ¿verdad? ¡Hello! Hoy es viernes. Próximo participante. Ahí está. Próximo participante. Buenas noches. Mi amiga. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cuál es su nombre? Coralys Santiago, de San Juan. De San Juan. Coralys. Tienes dos oportunidades en la chancleta. Si logras poner la chancleta encima de la mesa negra y quedarse, te lleva los 500 dólares. Si no, te doy una oportunidad en los chicles. ¿Estás lista, Coralys? Sí. Súper. Ok, Coralys. Vamos arriba. Vamos arriba, Coralys. Se ve determinada. ¿Viene? Se ve que ha practicado. Coralys se ve determinada. Ahí, vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí va, Coralys. Ahí va. Coralys. Pero qué determinada. Coralys, nena. ¿Alguien va a salir herido allá atrás? Eso es para confundirnos. Yo sé que esta segunda viene bien. Oficial herido, oficial herido. Ahí va. Y, y, y. ¿Dónde está? Coralys. ¿Dónde está? Coralys. La mandó para Guaynabo. Escúchame, mi amor. Yo dije que había, ¿cuántos chicles? Hay más de 298. Ajá. Y menos de 400. Y menos de 400. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? ¿310? No, hay más de 300 pies. Vamos a una pausa. Gracias, Coralys. Está en Puerto Rico. Oye, casi, casi. Recuerda entrar a telemundoperde.com y vota por tu perrito favorito. Míralos ahí. 1, 2 y 3. Vota ahora. Dale, Julián. Dale, Julián. Dale, Julián. Dale, Julián. Dale, Julián.